Arrancamos las caminatas de Canal 11 con detergente líquido Swift, detergente líquido PAP y suavizante Terzo. Visitaremos las paradas de buses y los diferentes barrios de nuestra capital. Así que cuando mires la unidad móvil de Canal 11, acércate porque tenemos mucho producto gratis para vos, como detergente líquido PAP, suavizante Terzo y detergente líquido Swift. Tienes que estar pendiente de Revista al Día, porque nosotros te vamos a estar comentando cuál será el próximo barrio a visitar. Así que ya sabes, en Canal 11 está lo que quieres ganar y lo que quieres ver. ¡Eso! Así es, Luisito. Prepárese toda la gente de Linda Vista porque la caminata va a llegar este miércoles hasta allá. Así que lo que tienen que hacer es acercarse, ¿verdad?, a la unidad móvil. Cuando los vean por ahí van a estar animando, va a estar la bellísima Sara Raquel, va a estar la Cassandra también. Y ustedes solo se acercan y, no sé, tienen que hacer alguna actividad, compartir con nosotros, ¿verdad? Y así se van a llevar producto gratis. Fíjate que es súper fácil nada más acercarse, tomarse una foto con nosotros y, por supuesto, probar en cada una de sus casitas los mejores productos que nosotros tenemos, como nuestro jabón líquido PAP, nuestro también jabón líquido Swift y Terzo. Que nos tiene que dar ese olorcito delicioso a cada una de nuestras ropas y que la deja suavecita. Bueno, ahí tienen ya el dato, ¿verdad?, para que vayan a Linda Vista y vamos a continuar con muchísimo más.